A la fecha restan 22 días para adelantar los comicios electorales en el país. Barranca Bermeja última detalles para garantizar la fiesta de la democracia sin riesgos, ya que en la pasada visita hecha por el viceministro del Interior, se conoció que son 14 municipios en la región del Magdalena Medio los que presentan riesgo extremo para llevar a cabo este proceso electoral. Barranca Bermeja expresó en ese espacio nacional las diferentes acciones que hemos venido desarrollando para que el proceso electoral transcurra en toda normalidad, para que la gente tenga el derecho de ir a votar en paz, segura. Y hasta este momento el Gobierno Nacional recogió todas esas inquietudes en lo que tiene que ver con seguridad y orden público. Los dirigentes que han recibido algún tipo de amenaza se les ha activado la ruta de atención a través de la Unidad Nacional de Protección y se han atendido los diferentes requerimientos. Las autoridades locales indicaron cuáles son los candidatos que presentaron riesgo al momento de ejercer su campaña política en la ciudad. Se atendió un requerimiento de la doctora Claudia Andrade, se atendió un requerimiento de un concejal que también recibió amenazas y hemos venido caso por caso atendiendo esta serie de sucesos. Sigue presto el Gobierno local junto a los entes competentes para acompañar a cada uno de los aspirantes a los diferentes cargos públicos que ocuparán en los próximos cuatro años. En este caso, si es impedido el ingreso en algún sector. Hasta el momento no tenemos un documento oficial de algún candidato que le diga a la institucionalidad y a la fuerza pública que no lo dejaron entrar en X sector. Si nosotros no tenemos una denuncia formal, difícilmente podremos actuar como tal. La invitación a todos los candidatos, si hay algún sector que le han impedido el ingreso, por favor, denúncielo ante la Fiscalía, entréguenos copias que nosotros automáticamente atendemos la ruta de atención con esta denuncia. Por lo pronto, indica la Registraduría Distrital que se encuentran habilitadas 586 mesas de votación, 67 puestos de votación y más de 186 mil personas aptas para votar en la ciudad.